Él es Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno y posible sucesor del Mencho. Ante el presunto mal estado de salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, ya circulan algunos nombres de quién sería el posible sucesor de este grupo criminal. Entre los candidatos se encuentra Julio Alberto Castillo Rodríguez, de 45 años de edad y quien es esposo de la hija del Mencho, Juana Oseguera González. Es importante mencionar que algunos reportes indican que el Mencho ya tenía pensado que su yerno tomara el cargo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, otros líderes de la organización parecen no estar de acuerdo con la decisión. ¿Quién es Julio Alberto? De acuerdo con datos estadounidenses, Julio Alberto, quien también es conocido como Ojo de Vidrio, es esposo de la hija del Mencho y originario de Apatzingán, Michoacán. El narcotraficante ya ha sido arrestado en dos ocasiones, la primera de ellas en 2015 junto a su cuñado Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Pero fue puesto en libertad al no contar con pruebas suficientes en su contra. En abril del 2016 fue nuevamente detenido por vincularse directamente con las operaciones del cártel. Sin embargo, su esposa pagó un seguro de fianza para dejarlo en libertad. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAP, lo señaló de ser jefe de la red de operadores del cártel, que traficaban fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína en Manzanillo. Según el periodista, Ricardo Rafael, el cartel Jalisco Nueva Generación ya se prepara a una sucesión de lideratos. Hecho que hizo que se reunieron los principales líderes de la organización criminal. Y debido a esta presunta reunión que la Sedena desplegó un operativo fallido para la captura del doble R y el APA, miembros que se juntarían con Castillo Rodríguez. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Narcoblogger, en TikTok, arroba, blogdelnarco.oficial y en Kawai, el blog del narco.